Está muy difícil ahorita si hay una situación que está convirtiendo no más para los mineros, para los trabajadores, para las empresas, el derecho de pago de pisos y cosas por el estilo, nada más que mucha gente pues claro no menciona absolutamente porque allá viven, allá están y prefieren callar. Ya se cerró unas minas acá en Bolaños, Jalisco, precisamente por esa situación, no pudieron aguantar ya la presión y prefieren cerrar la mina.